Muy buena tarde a todos los que están con nosotros ya en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boetti, como siempre me da un enorme gusto poder saludarlo. Espero que esté teniendo un excelente ombliguito de semana y si en estos momentos usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico, no descansamos de la lluvia en toda la parte central, occidental y sur del país, pues las ondas tropicales llegan una tras otra, una tras otra y tenemos onda tropical número 23 en la parte centro occidente del país que puede interaccionar con una probabilidad, una baja presión, más bien una zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico muy alta, el 90%. Esto se mantiene en vigilancia, está ubicada al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca debido a que se puede convertir en una depresión, en una tormenta y posteriormente a un huracán. Por esa información, las próximas horas, así que bien pendiente. Y tenemos en el sur sureste avanzando ya hacia el centro del país, la onda tropical número 24, que igual está interaccionando con un canal de baja presión, por lo que propicia mucha inestabilidad, lluvias acompañadas de carga eléctrica principalmente en dicha zona, como le decía, en el centro, occidente y todo el sur del territorio nacional. También tenemos otra probabilidad de desarrollo ciclónico, un 70%, igual esta también se mantiene en vigilancia. Como podemos ver, tenemos la parte norte y noreste más despejada, sin embargo, en el noreste estamos presentando algunas lluvias. Y vamos a ver temperaturas, máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En Tijuana alcanzamos una máxima de 29 grados, mínima de 18. Para La Paz llegamos a los 36, mínima de 26. En el norte, en Chihuahua, máxima de 33, mínima de 19. Nos vamos a Mazatlán, quien llegamos a los 32, mínima de 26. En Guadalajara nos encontraremos entre los 15 y 28 grados. En el noreste, en Monterrey, alcanzamos una máxima de 24, mínima de 13. En Calapa llegamos a los 21, mínima de 15 grados. Puebla, 24 y 11. En Ciudad de México llegamos a los 21, mínima de 9 grados. Para Oaxaca, muchísima lluvia y un oleaje elevado en sus costas, máxima de 27, mínima de 15 grados. En Campeche llegamos a los 34, la mínima se mantiene en 24 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, la máxima que se registra para el día de hoy en 31, mínima de 25. En Ciudad Mante llegamos a los 34, mínima de 23. Ciudad Victoria, máxima de 33, mínima de 22. Soto La Marina, 35 y 23. En Matamoros, igualmente una máxima de 35 grados, mínima de 25. Mismas temperaturas para Reynosa. En Nuevo Laredo llegamos a los 37, mínima de 24 grados. Aldama, 32 y 23. Y para González, la máxima es de 33, mínima de 24 grados. En San Luis Potosí, en Ciudad Valles y en Ébano, la máxima que alcanzamos hoy es de 32 grados, mínima de 23. En estación térmica aún mayor. En Tamuín llegamos a los 31, mínima de 24, Tamasopo 30 y 22. Y para Gilitla, máxima de 25, mínima de 19 grados. Para Veracruz, en Panuco, máxima de 32, mínima de 24 grados. En San Luis Potosí, llegamos a los 31, mínima de 23. Pueblo Viejo y Tampico Alto, la máxima es de 30 grados. La mínima estará entre los 25 y 26. Y para Tempual, llegamos a los 31, mínima de 23 grados. Para los próximos días, mañana jueves, madrugada de jueves y todo el día tenemos pluridad de lluvias y chubascos, así que a tomarlo en cuenta. Ambiente bochornoso, máxima de 31, mínima de 24. Para el viernes y para el sábado, mantenemos la misma temperatura máxima de 31 grados, con un cielo de mayormente nublado a parcialmente nublado y la mínima entre los 25 y 26 grados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos va de un 61 a un 65%. Preción barométrica de 1,013 a 1,015 milibares. Viento de componente este puede alcanzar rachas de 16 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 23 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 7 con 13 minutos. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 56 minutos. Y la temperatura que esperamos mantener para esta tarde es de 30 grados y al anochecer nos encontraremos en 29 grados. Mi nombre es Sofía Boeta, como siempre me dio un enorme gusto poder saludarlo. Le reitero nuestro agradecimiento, como siempre, por continuar con nosotros al pie del cañón en toda la programación del 10.1, en especial en Noticias Contraste. Le reitero que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales para que no se pierda de ningún dato. Nos encuentra en cada una de ellas como 10.1 Tampico. Que tenga una excelente tarde y yo lo veo a la próxima.